¿Qué es la vida de la vida? No solamente por el bienestar de uno, sino que se forme bien ese ser que está dentro de ti. Estuve buscando algo que pudiera aclararme todas las dudas, sobre todo emocionales, que tenía. No solamente el proceso físico del trabajo del parto como tal, que te puede brindar cualquier curso psicoprofiláctico, sino que estaba buscando una experiencia que me aportara a mí como mujer, como mamá, que pudiera yo expresar todas las emociones que yo estaba sintiendo y saber si alguna otra mujer, o era normal lo que yo estaba experimentando, o era solamente pues, digamos, mío. Hacer feliz es una alternativa distinta para las mujeres que estamos buscando cosas nuevas y que queremos tener realmente bebés tranquilos. ¿Qué me dejó? Me dejó una gran enseñanza, me aportó para, pues ya sobre todo en mi instinto de mamá, y me enseñó muchísimo, o me aclaró muchas dudas sobre la lactancia. Primero cambió muchísimo mi relación de pareja en el momento en que yo estaba embarazada, porque me ayudó a que mi esposo entendiera todo el proceso que yo estaba viviendo físico y emocional, y que él pudiera ser parte de ese proceso y no ser simplemente como un compañero, sino que también se involucrara en todas mis emociones y en todas las etapas que se van desarrollando durante mi embarazo. Y me sirvió pues como experiencia porque creo que soy una mamá distinta a las otras mamás, en cuanto a la comunicación que tengo con mi bebé. Estas son muy importantes para mí en hacer feliz, para mí y para mi pareja. Una fue aprender el principio de contención, que es poder reconocer qué le está pasando a tu bebé, en algún momento va a poder escucharlo, entenderlo y poder devolverle a él con tranquilidad esa emoción que él está sintiendo. Por ejemplo, si de pronto se sintió agobiado por algo, poder saber como mamá qué es lo que sintió en ese momento y poder calmar al bebé. Es muy reconfortante y muy bonito. Y otra cosa muy importante que le debo en hacer feliz es la tranquilidad de poder amamantar. Para mí fue un proceso muy natural la lactancia gracias a no ser feliz. Porque te aclaré desde antes todas las dudas que pudieron haber surgido durante todo el proceso de lactancia. Entonces me siento muy segura lactando y desde el primer momento en que me entregaron a mi bebé pude hacerlo con confianza y con tranquilidad de saber que lo estaba haciendo bien. Entonces eso se lo debo a nacer feliz también. Me recomendaría porque a veces las mujeres nos sentimos muy solas en todo el proceso de maternidad. Entonces es muy rico y es muy reconfortante tener un apoyo con profesionales, con mujeres que están pasando por la misma etapa y el mismo proceso de un uno. Les recomendaría sobre todo para que sus parejas, los hombres, pudieran involucrarse de una manera mucho más afectiva con todo el embarazo y que ellos pudieran, y que ellos aprendan también a ser mejores padres. Les diría que todos esos miedos son completamente naturales, que todos esos miedos hacen parte del mismo proceso del embarazo que son necesarios también para crecer como mujeres y como mamás. Les diría que en nacer feliz pueden encontrar una opción distinta a la que cualquier otro centro médico les puede brindar como curso psicoprofiláctico que les ayuda a poder incrementar o poder reconocer ese instinto que todas tenemos y que a veces decidimos no confiar en él por confiar en una alternativa médica y que es una gran opción para las que realmente queremos ser mamás tranquilas y tener bebés felices. Gracias.